hola qué tal mi gente bienvenidos con ustedes un nuevo vídeo pues gracias por siempre acompañarnos acá nuestros contenidos este acá andamos una vez más mi gente gracias a dios por permitirnos un día más de vida y estamos acá con ustedes nuevamente y nada más para informarles de que Sebastián ya tiene ya la escritura ya esto gracias a unos amigos paisanos que se encuentran allá en Athens alabamos verdad gracias a Santiago Pérez verdad sí y a todos los que apoyaron son 17 personas si no estoy mal pero los nombres no los tenemos verdad no los tenemos pero en fin dios los bendiga va dios los bendiga donde quiere que ellos estén y que que dios les derrame muchas bendiciones en sus vidas y en verdad de que lo que están haciendo son son obras de dios verdad y pues esperemos que ellos lo sigan haciendo siempre lo sigan haciendo siempre y que ayudan a la gente necesitada a la gente que están en extrema pobreza y pues ni modo verdad pues este gracias a la gente que siempre apoyan verdad que siempre apoyan y esta es la escritura que nosotros tenemos yo creo que ya los habíamos mostrado una vez en cámaras pero nuevamente verdad eso la otra vez lo mostramos pero cuando estamos ahí en joyabaj cuando nosotros hicimos los documentos mejor dicho exacto pero ahora ya lo tenemos acá y estamos acá en su lugar en su humilde hogar acá acá estamos y pues este gracias a toda la gente allá de de Athens alabama y pues mis agradecimientos para Santiago en verdad muchas gracias Santiago para toda tu familia que se encuentren allá tus seres queridos hay que luchar hay que seguir adelante muchas gracias y pues te agradezco mucho por esto en verdad te agradezco mucho por esto esta escritura pues tiene algunas cláusulas verdad y acá acá mismo lo dice verdad donación de fracción de bien inmuebles de forma pura y simple verdad entonces queremos informarles verdad de que esta escritura salió como fue una donación verdad fue una donación y acá también está escrito verdad está escrito de que no se podrá vender mientras los hijos no se no lo pueden firmar entonces esas son las cláusulas que nosotros le pusimos acá en esta en este documento en este documento miren esperemos de que Sebastiana pues lo valore verdad porque no se puede por donde anda verdad se anda haciendo su limpieza entonces este ahí están sus niñas también que andan bien felices ahí jugando con tierra con lodo a mi edad en esa comida tierra de cienes gracias a muchas gracias a dios y pues ahí esperemos de que se nos acompañe verdad no sé por qué yo siempre nos abandona es mi costumbre se sostiene que ya creció ahora ya creció y tiene con sus ya va por los tres mes no sé por qué no sé por qué no sé por qué se despertó sí 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 no dijo que apenas venía a lavar ¿por qué no se va a lavar? a las 9 a las 9 sí 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 bueno pues así es verdad pues acá estamos con Sebastiana así que justamente cuando nosotros llegamos acá ya llegó también dice que vino ahí a lavar la ropa van de todos sus hijos sí pero se ha hecho su limpieza creo que sí ¿claro también y para que estén chajón? sí 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 ¿claro no? no sí 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 y yo lo voy a cenar aquí a bañar sí no sé yo en día en aquí a hacerlo y tu tonto a través no si esto no sabía etc ¡Suscríbete! Antonio, dice que no lo ayudó, que anda perdido, que anda pasa Antonio, Sebastián tuvo que hacer dos viajes, fue una vez a traer, luego se fue, recuerde que hay que ponerles orden a tus hijos Sebastián, porque si no, no están mal las cosas también, ojalá, ya está grande, ya son grandecitos, ya tienen que colaborar con él, tiene que colaborar algo, porque si no está mal también, ojalá, y la gina, menos, la gina, la gina es una chajón, y sube, poco gina, gina, yo solo soy buena para, para ensuciarles, mira como están, es normal, si, y que tal, pues, ¿tú qué ganas? contenta, ¿cuál es la persona? ¿la persona? ¿la persona? no, 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 ¿por qué�as como están por la mesa? ya está como es? Petró okay Si, ¿de qué? Si, petronila. Ah, petronila. ¿Dónde está el petronil? No, estábamos. ¿O qué es esto? No, no creo que está aquí. ¿Y es eso? Sí. ¿Se puede comer? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo así? Sí, es mi amor. ¿No? ¿No? ¿Tienes algo? ¿Seguro que hay un pan? Ah, un pan. ¿Puedes comer? Me voy a poner un pan. Vamos a ponerle un pan un pan, un pan. Un pan. Un pan. Un pan. Sebastián, a pesar de todo, está feliz. Es lo importante ahora. La felicidad. Felices están jugando Y así pasa el día Sí, hombre Sí, con tal de que tengan saludos Es lo importante Sí Antonio, ¿quieres que te vas con Antonio? Mamón ¿Sólo le gustó? Sí, aquí sí Me lo que tocas Ah ¿Qué te vas a comer? 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 Ahora todos están con ella, dicen Están completos Seis hijos, ¿qué? Seis, ¿ahual oí? Ajá, seis ¿Y camita, cuáles? Sí, mamá Bueno Pues nosotros acá estamos, ¿verdad? Felices, acá Venimos a acompañar acá a Sebastiana, verdad, pues así es como los encontramos, así es como ellos viven lo importante que ellos están felices, verdad, pues ahí muchas bendiciones y saludos cordiales para cada uno de ustedes y pues acá venimos, verdad a ver qué es lo que podamos hacer acá con su casa y pues ahí marcamos a un señor verdad, que venga aquí a verlo y pues, y que a ver, en estos días o al ratito más que todo, al ratito vamos a sacar ahí el presupuesto a ver en cuánto sale, a ver si podemos, pues ahí no tenemos el fondo suficiente así que ahí muchas gracias amigos y muchas bendiciones y que Diosito lindo los bendiga cada uno de ustedes verdad, pues así es y mire pues acá está la Mari su canal Mari ahora se va a esperar acá pasa su cocina dice que acá tremendo calor que hace y pues tuvo que pasar acá su nena y muchas bendiciones y éxitos aquí en sus labores a día y ahí se cuidan bastante ahí ánimo para todos los paisanos verdad, que están radicando ahí en Estados Unidos ahí muchas gracias a todos los que han colaborado acá verdad, tanto ahí a la familia Hernández de allá de Parlaché, verdad pues que Dios los bendiga y a Tomasa y a Luisa también pues ahí a a Domingo también y a todos verdad, los que colaboraron acá también por esa razón que pudimos ahí comprar el terreno y pues ahora vamos a ver en qué podamos hacerlo ahí con su casa verdad, pues si Dios nos permite pues claro lo vamos a dejar bien bonito y pues nos vemos hasta un próximo video así es como vive la familia de Sebastián con la familia de Sebastián con la familia de Sebastián